¡Oye, amigo! ¡Hey, Jimmy! ¡Para de hacer esa que tú haces! ¡Y ayúdanos a bajar una cosita que nosotras traemos acá atrás! ¿Qué hay en la caja? En esa caja está una de las más grandes inventos tecnológicos que el ser humano ha creado para la relajación y la sana esparcimentación. Se dice esparcimiento, cacá. ¡Uy, perdón! ¡Habló la señorita! ¡Buen vocabulario! En todo caso, cada vez estás hablando mejor nuestro idioma. ¡Sí, la sé! Es que estoy tomando curso. ¡Hable bien en un mes de Steve Ross! El mismo creador de Aprenda a tocar baño en una noche y cómo quedar pelado antes de los 20 años. Buena, ¿quieres ver lo que hay en esa caja o no? ¿Estás realmente preparado para ver algo único y sorprendente? ¡Tatán! ¡Jimmy, te presento al Mete Bola Loca! ¡Pero cacá! ¡Eso es un simple taca-taca! ¡Los inventaron hace como 100 años! ¡Eres una mocosa ignorante! ¡Esta es una Mete Bola Loca! ¡No una taca-taca como tú la llamas! ¡Veo que la envidia te corroe, niño envidioso! ¡Pero si es un taca-taca! Yo fui campeón de este juego cuando estaba en la universidad. ¿Tú fuiste a la universidad? Bueno, en realidad era un instituto de capacitación pre-técnica. ¿Cómo crees que aprendí a escribir tarjetas de salud con el método de Steve Ross, acaso? La cosa era que uno tenía que tomar un ramo deportivo optativo y yo tomé taca-taca. Aprovechando que tenemos este, ¿por qué no echamos un partidito? ¡Saca tus manos mugrientosas, escritor de cuarta! ¡Es una Mete Bola Loca! ¡No taca-taca! ¡Sártate trogloditas! ¡Zakovi su matrizka que de tremizka se mieska! ¿Vive aquí un señor Baroizno Kyobyev? ¡Es Barishnikov! Y somos yo y ellos dos de allá. Hay un telegrama para ustedes. ¿Una correo? ¡Mmm! ¡Qué extraña! ¡Si nadie escriba los Barishnikov! ¡Muchacha, acá tienes! ¿Qué es esto? ¡Es un dracan! ¡La moneda oficial de nuestro país! Con él puedes comprar un gallina o medio litro de aceite para tractor. ¡Es mucho dinero! ¡Está loco! Esta moneda no sirve ni para este destartarado taca-taca. ¡Es un Mete Bola Loca! ¡Largo de acá antes que la bicicleta te la plisca entre las babushkas! ¡Hermanos! ¡Croche con drusca papatroquis de macheteska la bloque mangareski! ¡Cuéntanos, Kaka! ¿Qué dice el telegrama? ¡Jimmy! ¡Es una telegrama de nuestros padres! ¡Viene de visita a vernos a nosotros! ¡Hace mucho que ya Barishnikov no ven a familiares suyas! ¡Hay que preparar los preparativos! ¡Seyeshka! ¡Hey, muchachos! ¡Se les quedó afuera el taca-taca! ¡Es un Mete Bola Loca! ¡No taca-taca, niño baboliche! ¡Vamos! ¿Qué anotas, Padilla? Pronto va a ser el día del mecánico Y no se me ocurre ninguna buena frase para las tarjetas de saludo Mmm... ¿Qué te parece? Cuando tú no estás, me siento como un carburador ahogado Solo tu aditivo puede destapar mi chicler Y dejar que los gases de tu pasión salgan por mi escape ¡Está buena, Jimmy! ¡Eres un poeta innato! ¡Nie-nie! ¡Nie-nie-nie! Parece que el tata-ñe-ñe quiere mostrarnos algo ¡Ese trasero! ¡Es un verdadero lanzallamas! ¡Nie-nie! ¡Nie-nie-nie-nie-nie! Sí, me lo imagino Sería un pequeño pedo para el hombre Pero un gran pedo para la humanidad Buenas, esta es la block Sí, señor, este es el block ¿Se les ofrece algo? Buscamos a los barysmicos ¡Ah! Ustedes deben ser sus padres Yo soy Jimmy, el administrador del block El espadilla ¿Qué hubo? Y el señor es el tata-ñe-ñe Yeah Al tiro llamo a sus hijos ¡Ey, muchachos! ¡Acá hay unas personas que quieren verlos! ¿Y vienen vestidos como policías? ¡No! ¡Vienen vestidos como ustedes! ¡Ah! ¡Qué buena! Pero mírense ¡Qué grandes y apuestas que están mis niñas! Aún recuerdo cuando los tenía en mis brazos Sosteniéndole su mamadera ¡Ay, mamá! ¡No hagas llorar a Cacá! ¡Que se me corre la rímel! Buena, me imagino yo que vienen cansadas por el viaje largo Adentro tenemos huevos duras Y pilschner de guano fría ¡Pasen! Un momento que faltan los demás ¿O acaso creen que andamos solas? ¡No las puedo creer! ¡Pero si vinieron todas! ¡Amigos! ¡Ellas son mis parientes! ¡Digan hola! ¡Hola! ¡Parientes! ¡Ellas son mis amigos! ¡Digan hola! ¡Hola! Buena, ya que todas nos conocemos Entren al edificio y pónganse cómodos ¡Pero cuánta has crecida, primo Volga! La última vez que te vi Medía solo dos metros treinta ¡No llores, primo! ¡Que me empapas! ¡Sé que tú te emocionas al verme! ¡Yo también te quiero! ¡Pero tu capricha necesita un drástico lavado! ¡Uf! ¡Ese olor me recuerda al bote pesquerro En que llegamos para aquí! ¡No puede ser! ¡Mírate tú qué bella estás! ¡Muchachos! ¡Les presenta a hermana mía! ¡Tatia Shkina! ¡Es toda una belleza, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Es realmente bella! ¿No crees, Padilla? ¡Oh, por supuesto! ¡Sin duda heredó la belleza natural de sus hermanos! Disculpa la pregunta, Kaka Pero, ¿dónde piensas meter a tanta gente? ¡Buena! Vamos a tener que apretujarnos una poquito Además, solo vienen por unos pocos días ¡¿Qué? ¡No tengo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No!! ¡Es increíble! ¡No vemos! ¡No vemos! El caracol de tierra puede demorar horas, incluso días, en llevar el alimento a sus pequeños críos. Observemos en silencio su suave desplazamiento. Yo creo que esta bebé está hecha en Taiwán Landis. Para mí que hay que darle Pilchner. Miren cuál loco soy, oh 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 oh. Voy a echarle el ancla hoy, oh 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 oh. Y si no puedo hacer eso, oh 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 oh. Voy a echarme un gasoso, oh 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 oh. Cuán loco soy por la carretera, voy. Cuán loco soy echando el ancla, voy. Oh sí, Clara, cómo no. ¡Eh, Volga! Sigue le dando la guitarra. Yo voy con mi amigo Jimmy a hablar de un asunto. ¡Perro Volga! La guitarra era para que tocarras, no para que te la comierras. Ah, bueno. Espero yo que no te indigestes. Cacá, tenemos un problema. ¿Un problema? Dime en qué puede ayudar Cacá para solucionar problema. Es que el problema es tu familia. Ah, ese cerdo es un loco. Siempre le viene por manejar cuando anda borracho. Buena Jimmy, ¿entonces me decías que tienes un problema familiar? No, Cacá, que tenemos un problema con tu familia. Ellos están haciendo colapsar el edificio. Incluso Mala no ha podido salir de su peluquería porque el blog se está hundiendo. Cacá, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que hacer algo. Tu familia no puede seguir más en el blog. Pero Jimmy, si familia mía irse pronto. Mira, ahí viene mi papá. Vamos a preguntárselo. Este destilado de coliflor que hace mamá está de rechupeteques. ¿Quieren probar? No, gracias, papá. La coliflor me da flatulencia y Jimmy no toma. Acá los niñas son muy extraños. ¿Qué pregunta tienes tú para tu vejiete padre? Eh, bueno, la pregunta que yo para ti tengo es que cuánto tiempo más familia va a quedarse en la blog. No es que yo quiera echar familia. Solo es curiosidad. Cacá quiere mucho a su familia. Cacá, papá te tiene una noticia buena. Este lugar nos gusta mucho, así que nos quedaremos a vivir acá para siempre. ¡Salud! Llevame la calma que necesito descansar y echar el bote al agua. Buena, Jimmy. Cacá tiene mucha que meditar. De ahí te la ves. Oh, esa tatañeñe es una sabio. Seguro que si él tuviera la problema que tengo yo, ya una solución habría encontrado. Pero yo soy un insecto que no puede decidir entre la familia y las amigas. Quizás Cacá debería hablar con esa montón de sabiduría y bondadosidad llamada tatañeñe. ¡Pero esa es mi hermana tatiashkina! ¿Qué hace donde la tatañeñe? ¡Pero no puede hacer! ¡Están bailando cha-cha-cha! ¿Cómo es posible que a hermana mía le pueda interesar a esa viejo ignorante y vago? ¡Cacá no puede permitir esta deshonra! ¡Mi familia tiene que largarse ahora! ¡Tatiashkina, cha-cha-cha! ¡Con vegeta, traque, traque! ¡Se te tocan parar! ¡Calma, hermanos! Ya esa vegestorio se las verá con nosotras. La familia tiene que largarse y así vegeteñeñe, no encochinar honor Baryshnikov. Hay que juntarse con las otras de la blog para ver cómo echar familia nuestra. Jimmy, deja esa parra después, que tenemos que hablar un tema importante. ¡No puedo! ¡Tu primo Volga ocupó mi baño y voy a tener que destaparlo con dinamita! ¡Ah! ¡Ese Volga sí que hace buenas submarinos! ¡No hay excusado que pueda con ellos! ¡Buena! Yo te ayudo después a destapar. ¡Lo importante es ahorra hablar! Bueno, hablemos. ¡Acá no podemos nosotras hablar! ¡Se trata de mi familia! ¡Tenemos que hacer plan para echarlos! ¡Ey Jimmy! Deberías aprovechar la sopapa que estás usando para destapar tus orejas. ¡Con todo el sopallo que tienes ahí, podrías tener una fábrica de sopa y pillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te metas con mis orejas! ¿O acaso te digo algo sobre tus axilas? ¡Pero si me las lavé cuando la primera comunión hice! ¡Buena! ¿Estamos acá para hablar de la ingeniosidad o para solucionar problemas de familia? ¡Tú empezaste, cacá! ¿Qué te parece que hagamos una reunión en el departamento del Tata Ñeñe? ¡Ahí estaremos seguros! ¡Buena! ¡Es hora de verle la cara a ese anciano! ¡Chachán! ¡Chachán! ¡Oye amigo! ¡Vamos a jugar!